Calidad de Reyes Calidad de Reyes Viernes catorce de junio El malecón de Leywood se va a estremecer Con la imponente presencia De los Reyes de Arranque Poniendo el ambiente al máximo Llegan los Reyes de Arranque Después de su gira por México y los Estados Unidos Tocando todos sus éxitos Regresan al estado que los vio nacer Los Reyes de Arranque Con más poder que nunca Los Reyes de Arranque Ya lo sabes, viernes catorce de junio El malecón de Leywood Espera un evento espectacular Con los Reyes de Arranque Además, la banda arrasadora Y por si fuera poco Todas las damitas entran gratis Ya sabes en dónde En el malecón de Leywood Allá nos vemos